Hoy en Puebla, como en México, las armas son las leyes, el respeto, los derechos de las personas, el trabajo de todos y cada uno, de nosotras y nosotros. Hoy, como lo manifiesta el gobernador Barbosa, nuestras batallas son otras. El combate a la corrupción, la construcción de un gobierno con una administración eficaz y eficiente, con finanzas sanas, que brinde a la sociedad las condiciones de salud, educación y seguridad para garantizar su sano crecimiento, impulsar el desarrollo económico frente al golpe que representa el coronavirus en la vida de cada poblano y poblana. Hoy estamos obligados a atender a la gente y lo estamos haciendo. Hoy tenemos que garantizar el cumplimiento de la ley, reponer el cumplimiento de la ley, seguir el ejemplo de Miguel Hidalgo que rompió con las cadenas del pasado, dejar el letargo, despertar del sueño con una unidad de objetivo y continuidad en la acción, con concentración y economía de fuerzas, para dar paso a la dulce voz de la libertad, para hacer historia y para hacer futuro. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.